Mayo en la Bahía La cruz se viste de flores Reza la peligresía Reza la peligresía Y canta a los trabadores Llega Mayo a la Bahía La cruz se viste de flores Reza la peligresía Reza la peligresía Y canta a los trabadores Mayo en la Bahía Es Mayo de Luz Y en Puerto la Cruz Y en Puerto la Cruz Todo es alegría Mayo en la Bahía Es Mayo de Luz Y en Puerto la Cruz Y en Puerto la Cruz Todo es alegría Llega Mayo a la Bahía Se escuchan los galerones Se forman en lecherías Se forman en lecherías Esos vuelos parrandones Llega Mayo en la Bahía Llega Mayo a la Bahía Se escuchan los galerones Se forman en lecherías Se forman en lecherías Esos vuelos parrandones Llega Mayo en la Bahía Es Mayo de Luz Gente de toda la zona Y en Puerto la Cruz Y en Puerto la Cruz Y en Puerto la Cruz Todo es alegría Mayo en la Bahía Es Mayo de Luz Y en Puerto la Cruz Y en Puerto la Cruz Y en Puerto la Cruz Todo es alegría Llega Mayo a la Bahía También el pueblo en la calle Canta la Virgen del Valle Canta la Virgen del Valle Sol de la Marinería Llega Mayo a la Bahía Y también el pueblo en la calle Canta la Virgen del Valle Canta la Virgen del Valle Sol de la Marinería Mayo en la Bahía Es Mayo de Luz Y en Puerto la Cruz Y en Puerto la Cruz Todo es alegría Mayo en la Bahía Es Mayo de Luz Y en Puerto la Cruz Y en Puerto la Cruz Todo es alegría